Obligaron a ponerte en histórica altura Promovieron tu bravura al mundo entero con tu muerte Aquí se quedó tu cara en camisetas y postales No dicen todas las verdades del chacal de la cabaña El chacal, el chacal, el chacal, el chacal Tu mano apretó tan fuerte Que sobre la historia dispara Desde un momento en Santa Clara Donde el poder te seduce Ahora de moda está tu cara En camisetas y postales Pero no dicen todas las verdades del chacal de la cabaña El chacal, el chacal, el chacal, el chacal Aristidio te siguió Hasta el día que se cansó De la mentira Cuando él te dijo que se iba Con una 32 usted lo silenció Aquí de moda sigue tu cara Y aunque limpies la camisa hasta la entraña No lava la sangre en las manos del chacal De la cabaña El chacal, el chacal, el chacal, el chacal, el chacal El chacal, el chacal, el chacal, el chacal Un héroe para unos y otros criminal, te conoce tu cara, tu causa ideal, por el sentero violencia nunca se puede llegar, te consumió tu pasión y te convertiste en el chacal. De moda siguió tu cara, en camisetas y postales, y la gente no sabe las verdades del chacal, de la cabaña. Ya la historia ha comprobado, que no se gana paz con balas, en cualquier tiempo situación, el chacal, lo que hace falta es compasión, el chacal, la gente se pone la camiseta, el chacal, y muchos no saben lo que significa, el chacal, a donde sea que yo voy, el chacal, ahí me lo encuentro mirando, el chacal, ojos sin sentido y mirada fría, el chacal, en un show de rock, el tipo que tocaba la batería, el chacal, y no dicen todas las verdades del chacal, de la cabaña. Y no dicen todas las verdades del chacal, de la cabaña. Fue el perretero cantando, conduciendo la carreta, que deja que avareceta, y nada se está ganando. Cual montuno de platanal, haciendo la caña a prisa, convirtiéndola en guarapo, se ve a lo lejos el central. Que bonito es contemplar, los transparentes helajes, sobre los bellos paisajes, que forma el monte oriental. Se parece un solmenar, en una mañana hermosa, cuando abejas laboriosas, van grabando su destino. Pobrecito campesino, de nuestra Cuba gloriosa. Soy carretero y vengo cantando, China linda yo vengo cantando. Soy carretero y vengo cantando, conduciendo la carreta. Soy carretero y vengo cantando, que de caña va a refletar. Música 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 Vengo a ir a escuchar, los cantares de mi Cuba, vengo a ir a escuchar mamá, los cantares de mi Cuba. En los campos de mi Cuba, en los campos de mi Cuba, en los campos de mi Cuba, donde se siembra la caña, el guajiro con su maña, hace que el fruto resuba. Música 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 Allá en la bestreja en piña, donde nacen marañones, cosechan ricos melones, dulces y sabrosas piñas. Música 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 Sofía, 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 sofía tuñera mí Sofía, 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 sofía tuñera mí En la llanura bandera Entre más, lugares y ruines Como dulces tomequines Cantarán la suelta vaquera En la llanura bandera Entre más, lugares y ruines Como dulces tomequines Cantarán la suelta vaquera En su canción lastimera Sin alarte de valía Tan solo pide armonía Entre todos los cubanos Igual queridos hermanos Salven a la patria mía En la llanura bandera Entre más, lugares y ruines Como dulces tomequines Cantarán la suelta vaquera Cantarán la suelta vaquera En la llanura bandera Cantarán la suelta vaquera En la llanura bandera Cantarán la suelta vaquera Cantarán la suelta vaquera Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin amo Tener en mi tumba un ramo De flores y una bandera No me dejen en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al flor Cinco francas y una estrella En un triángulo se posa El insignia más preciosa Que tiene en mi curva bella En la llanura habanera Entre madrugas y guines En la llanura habanera Y entre madrugas y guines Como dulce tomeguines Cantan la fuerza vaquera En la llanura habanera Entre madrugas y guines ¡Suscríbete! 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 La presencia pega mi hermano para tu cara. 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 Aquí no se hace falta nada. La presencia pega mi hermano para tu cara. La presencia pega mi hermano para tu cara. No se hace falta nada. No se hace falta nada. La presencia pega mi hermano para tu cara. No se hace falta nada. No se hace falta nada. La presencia pega mi hermano para tu cara. No se hace falta nada. 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 Going to my ass good. Yeah. No voy ­gibiti. Delicata, que yo me muero por ti Ay, mujer salamera, así como tú, te digo yo Ay, mujer salamera, así como tú, te digo yo Así como tú, te digo yo Mujer ingrata, mujer bandolera, de infiel manera Bienvenido yo Así como tú, te digo yo Yo te juro moralista que he tenido muchas cosas que mi alma nunca comprendió Mujer ingrata, mujer bandolera, de infiel manera Mujer ingrata, mujer bandolera, de infiel manera Mujer ingrata, mujer bandolera, de infiel manera Bienvenido yo Así como tú, te digo yo Bienvenido yo Mujer ingrata, mujer bandolera, de infiel manera Bienvenido yo 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 Así como tú, así como tú, así como tú, así como tú Así como tú, bienvenido yo Eres mala y traicionera, no tienes nada moralita, más tengo yo Así como tú, bienvenido yo Te salgo el cuerpo, yo voy a olvidar, y espero que mañana no vayas a llorar Te salgo el cuerpo, bienvenido yo Así como tú, bienvenido yo Te salgo el cuerpo, bienvenido yo Con el ritmo de mi sol, todo el mundo se alborona Mi nena se vuelve otra, cuando baila mi sol Ya llegó mi sol Ya llegó mi sol Mi sol, ya llegó mi sol Ya llegó mi sol Mi sol, ya llegó mi sol No baila papi con Joaquinita, porque este son es tan sabroso para guarachar Ya llegó mi sol Mi sol, ya llegó mi sol No me niegues tu cariño, y ven a bailar el sol para gozar Ya llegó mi sol, mi sol Ya llegó mi sol No me interesa que me critique, porque yo siga bailando el sol, mi chila Ya llegó mi sol, mi sol, ya llegó mi sol Bailemos todos un pasillito, porque este son es un vacilo para guarachar Ya llegó mi sol, mi sol, ya llegó mi sol No me dejes amor mío, y vamos a bailar el sol, amita Ya llegó mi sol, mi sol, ya llegó mi sol Pregunte a Cacha, también a Elena, que si no es bueno bailar el sol para guarachar Ya llegó mi sol, mi sol, ya llegó mi sol ¡Aquí! 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 Ya llegó mi sol, mi sol, ya llegó mi sol No me niegues tu cariño y ven a bailar el sol para gozar Ya llegó mi sol, mi sol, ya llegó mi sol No me interesa que me critiquen porque yo siga bailando el sol para gozar Ya llegó mi sol, mi sol, ya llegó mi sol 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 La ni la, la ni la, la ni la La ni la, la ni la, la ni la, la ni la Mi sol, ya llegó mi sol La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!